Le echamos ajo, chile habanero y sal Y se lo vamos a agregar aquí a los manguitos Y también le vamos a agregar naranja Para que quede bien bonito Ahora vamos a extenderle la naranja, lo que está en chile Le vamos a agregarle más naranja Y más naranja todavía le vamos a echar Agarra el saborcito a la naranja y mira lo bueno que queda Y más naranja le vamos a agregar, miren Ya no se ven para hacer como se quedó el chilito, miren Ahora sí se lo vamos a agregar acá A los manguitos No sé ustedes, pero ya se me está antojando Miren, así queda bien bañadito el chile que acabamos de hacer Vamos a agregar un poquito más de sal Y así es como van quedando estos ricos mangos Dejan remojar unos 5 o 10 minutos con la naranja Para que agarren el sabor Miren, así quedaity Gracias por ver el video.